Leonardo Silva Revisorio 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 Esta conferencia, en realidad, la comencé a preparar hace 30 años. Hace 30 años, el bosque amazónico fijaba el doble de carbono de lo que lo hace en la actualidad. Hace 30 años, el hielo del Ártico ocupaba el doble que en la actualidad. Hace 30 años, el nivel del mar subía unos pocos milímetros al año. Ahora sube algunos centímetros al año. Hace unos 30 años, tuvo lugar en Río de Janeiro una cumbre histórica, la Cumbre de la Tierra, la primera vez que se ponían juntos más de 1.700 especialistas y representantes de muchos países, y en total unas 100.000 personas estuvieron implicadas en este evento que sembró las bases para un montón de programas nacionales e internacionales y que inspiró programas de conservación a todas las escalas. Cuando esta cumbre tenía lugar, yo andaba por el mundo con unas zapatillas de este estilo. Eran unas zapatillas genéricas que lo mismo me servían para jugar al tenis, que para montar en bicicleta, que para pasear. Con esas zapatillas yo estudiaba biología e iba aprendiendo cosas fascinantes sobre la vida. Me di cuenta, como muchos ya se habrían dado cuenta, y como muchos siguen sorprendiéndose de que la vida pende de un hilo. La vida ha pendido siempre de un hilo y siempre penderá de un hilo. Porque la vida es algo realmente sorprendente, porque viene de una concatenación irrepetible de eventos. Entre esos eventos han jugado un papel muy importante las colisiones. Las colisiones han abierto oportunidades. Las colisiones nos vienen a la mente enseguida algunas realmente gigantes. Podríamos pensar en el sistema solar hace 2.200 millones de años, cuando la Tierra era muy joven y compartía la órbita con un planeta hermano del tamaño de Marte. Como dos hermanos que comparten habitación, aquello iba a quedar mal. Tarde o temprano pasaría algo y, efectivamente, nos pegamos la gran torta. De aquella inmensa colisión, el planeta pasó de girar vertical a girar inclinado. Quedó tumbado unos 23 grados. Y aquella inclinación abrió una inmensa oportunidad, porque creó el invierno y el verano. Muchas zonas de la Tierra podían permanecer a partir de entonces muchos meses al año libres de hielo. Pero, además, no sólo ocurrió aquello, sino del origen de aquella colisión surgió nuestro satélite, la Luna. Y la Luna, a su vez, trajo las mareas. Y las mareas frenaron nuestro planeta. Y lo convirtieron en un planeta mucho más habitable, pasando un día de 5 horas frenético al día actual que conocemos de 24 horas. Las colisiones abren muchas oportunidades. Pasado un tiempo, yo seguía estudiando con fascinación estas y muchas otras cosas como biólogo que empezaba. y me di cuenta de que tenía el colesterol por las nubes. Era el resultado de que pasaba demasiadas horas en la biblioteca. Que pasaba demasiadas horas delante de ese maldito ordenador y decidí tomar cartas en el asunto. Empecé tímidamente a cambiar de rumbo. Me compré unas zapatillas parecidas a esta y me tomé bastante más en serio aquello de correr. Me sorprendió lo que éramos capaces de hacer. Nuestra especie tan pronto alucinábamos como tan pronto alunizábamos. De hecho, en un mismo planeta, en un mismo país, en una orilla se ensayaban los efectos alucinógenos de una droga y en la otra orilla se ponía todos los esfuerzos para que alguno de nosotros pisara precisamente ese planeta, ese satélite que nos frenó en algún momento. La humanidad hacía cada vez cosas más sorprendentes. Yo no paraba de alucinar con los alunizajes y de alucinar con todas las cosas que éramos capaces de hacer. Y un día, de pronto, la humanidad hizo la mayor obra hidráulica de la que hemos sido capaces de hacer. Construimos esto. Esto es la presa de las tres gargantas en China. Y aparte de darle agua a mucha gente y de generar unas cantidades astronómicas de electricidad, implica un montón de peso en una zona muy concreta de la Tierra que hace que cambie el centro de gravedad. Inclinamos el eje de la Tierra. No tanto como el planeta con el que tuvimos aquella colación, pero indudablemente el efecto era significativo. Era inferior a un grado, pero lo pudimos medir. Esa presa cambió el eje de inclinación de la Tierra. Y en esos años nos convertimos en la causa de la tercera parte de los terremotos y temblores que tienen lugar cada año en el planeta. Y además nos convertíamos en agentes geomorfológicos de primer orden. Movíamos más cantidad de material que cualquier agente natural por su cuenta. Éramos capaces de llenar el mar de plásticos. Hacíamos cosas sorprendentes. Realmente, en aquel entonces, yo no paraba de sorprender. Pero de las cosas que ya se estaba gestando, que ya se vio en la cumbre de río, que todos íbamos viendo, era que estábamos volviendo locos al ciclo del carbono. A base de quemar tantos combustibles fósiles, estábamos llenando en la atmósfera de unos gases que atrapaban el calor del sol y no los soltaban a la velocidad que normalmente los soltábamos. Pero el ciclo del carbono lo enloquecimos como esas cosas que hacemos sin querer. Ese ciclo del carbono lo alteramos solamente en la parte de la atmósfera. No éramos capaces de captar ese carbono a la misma velocidad a la que lo liberábamos a la atmósfera. Precisamente, lo que me empezó a resultar más sorprendente no era lo que hacíamos. Era cómo lo hacíamos. Como un niño pequeño, travieso, que viene con las manos llenas de pintura y dice, lo siento, lo siento, perdón, perdón, perdón. Ha sido sin querer. Nosotros habíamos cambiado el eje de inclinación de la Tierra. Nos habíamos convertido en el principal agente geomorfológico. Habíamos hecho del clima algo preocupante. Lo estábamos cambiando a una velocidad como nunca se había cambiado. ¿Y todo eso sin querer? Realmente nos lo teníamos que hacer mirar. Pasados unos años, hace aproximadamente 10 años, nos dimos cuenta muchos de que algunas cosas no funcionaban. Yo empecé a intentar relacionar mi afición por las montañas con mi ejercicio físico. Y empecé a probar cosas. Y os debo confesar que aprendí cosas divertidas, pero también algunas no funcionaron. Probé estas zapatillas fantásticas. Estas zapatillas son como un guante. Te las pones en los pies y es como si corrieras directamente descalzo. Con estas zapatillas disfruté mucho. Pero estas zapatillas no permiten correr por las montañas, que era mi objetivo. Ahí fracasé. No se puede correr con un pie tan descubierto en una zona tan adversa como es la montaña y desde luego no lo puedes hacer durante muchas horas. Al igual que yo constataba ese error, las Naciones Unidas fallaban con su fastuoso programa de los objetivos del milenio. A pesar del nombre, el programa no cambió grandes cosas. Falló. Nos estábamos dando cuenta de que era completamente incompatible disfrutar tanto de estas zapatillas con correr por montaña y también era incompatible seguir quemando tantos combustibles fósiles y mantener las condiciones en el planeta, en la biosfera, en los ecosistemas que son precisamente necesarias para nosotros. Entrábamos en un rumbo de colisión con nosotros mismos. Había que darse cuenta de que las cosas no iban bien. Pero esa atmósfera que estábamos calentando sin querer no solo generaba huracanes más intensos, gotas frías más intensas, no solo generaba frío cuando hace calor, olas de calor cuando hace frío y sequías tremendas. Estaba impactando directamente sobre nosotros. El cambio climático mata a más de 200.000 personas cada año. El cambio climático provoca que 160 millones de personas hagan migraciones a larga distancia cada año. Les ponemos unos muros, unas vallas, a veces les facilitamos la vida con un barco o con un camión, pero es, sin lugar a dudas, una fuente de conflicto que tenemos delante de las narices. El cambio climático provoca conflictos bélicos, tensiones económicas y todo tipo de problemas. Es hora, yo creo, de cambiar de rumbo. No podemos seguir así. Yo creo que lo llevábamos sabiendo hace bastante tiempo, pero empieza a haber cierta urgencia. Para cambiar de rumbo hacen falta básicamente dos cosas. Por un lado hace falta convicción, pero no basta con la convicción. Hace falta además motivación. Me recuerda el ejercicio que estoy hoy poniendo como analogía y que a mí me ha servido personalmente como una fuente de motivación y de estímulo. El ejercicio, todos sabemos que hace falta hacer ejercicio, que es muy saludable hacer ejercicio, pero nos suele faltar motivación para hacerlo de manera regular. Mi propuesta hoy es que podemos encontrar fuentes de motivación. Lo iré ilustrando de alguna manera. Pero permitidme que haga una pequeña reflexión. Yo cuando cambié de rumbo, cuando fui cambiando de zapatillas, llegó un momento que me adapté a las que llevo puestas, que son unas zapatillas realmente pensadas para la montaña, que te protegen el pie y te permiten trepar. Mientras hacía todo eso, mi cuerpo lo sometí a una transformación profunda. El cambio de rumbo trajo un montón de novedades. Novedades fisiológicas, anatómicas. No solo perdí algunos kilos, sino transformé la grasa en músculo. Mi corazón se convirtió en otra cosa. Tenía otros latidos, otras intensidades. El sistema circulatorio cambió profundamente. Mis tasas anezimáticas, metabólicas. Y esas transformaciones profundas me permitieron algo tan sencillo y tan maravilloso como es subir corriendo a la cima de una montaña. Un día estábamos hablando con mi entrenadora, planeando una carrera, y me decía, ella además es buena nutricionista, me dijo, Fernando, tienes un perfil lipoproteico desastroso. Si fueras obeso, sedentario y fumador, ya con tus 54 años habrías tenido más de un accidente cardiovascular. Claro. Aquello me dejó un poquito pensativo. Probablemente no hubiera hecho falta que yo me hubiera lanzado a las carreras de ultramontaña. No. No hubiera hecho falta, pero desde luego me lancé, hice el cambio y sufrí una serie de transformaciones que me abrieron un montón de oportunidades. Esa novedad que fui disfrutando me permitió, nunca lo sabría yo, llegar a salvar incluso mi vida. A compensar por mi genética defectuosa y por mis hábitos sedentarios. Nos acercamos al presente. Nos acercamos con cierta ansiedad. Las Naciones Unidas vuelven a lanzar otro programa. Hace unos diez años, las Naciones Unidas gestaban. Mientras yo avanzaba en mis progresos, lanzaban otro ambicioso programa. Este programa, el de desarrollo sostenible, era diferente. Se habían aprendido de los errores. Yo aprendí de mis zapatillas, algunas de ellas no funcionaban, no eran lo suficientemente aptas para lo que me proponía. Las Naciones Unidas intentaban no dejar a nadie atrás en esta agenda y nos ilusionaban con objetivos muy diversos, muy transversales, muy inclusivos, que nos hacían reflexionar sobre quién debe liderar el cambio. Mi idea es que la propia agenda es un objetivo en sí mismo. La idea, la noción de que podemos cambiar cosas debe ser la motivación. Cuando empecé a preparar esta charla hace 30 años, la conservación de la naturaleza se hacía por todo tipo de razones, pero sin la gente. Se hacía por cuestiones éticas, morales, religiosas, espirituales, por la responsabilidad que tendríamos con nuestras siguientes generaciones. Y eso no funcionó. Años después, la conservación pasaba a hacerse para la gente y se hablaba de servicios y bienes ecosistémicos. Le sacábamos el jugo a los ecosistemas y la naturaleza estaba a nuestro servicio. Debíamos conservarla porque estaba para nosotros. Pasamos del sin al para. Y ahora tenemos que pasar todavía a otra más, a otra fase en la que sea conservación con la gente. Somos arte y parte de lo que le pasa a la naturaleza. Y no nos vale seguir explotándola porque a ella, a la naturaleza, a la biosfera, a los ecosistemas, les da igual lo que nos pase a nosotros. Es a nosotros las que no nos da igual lo que le pase a ella. En esto tenemos que empezar a pensar diferente. Tenemos que evitar actos de vandalismo global como que se prenda fuego a un bosque tropical. Las figuras de protección, de espacios naturales protegidos, las sanciones nacionales e internacionales claramente no son eficientes. No son suficientes. Lo estamos viendo. Hay que pensar diferente. Tenemos que cambiar nuestra relación con el planeta. El planeta no nos necesita. Nosotros le necesitamos a él. Necesitamos la biosfera en determinadas condiciones para poder estar vivos. ¿Cuál es la motivación? ¿Dónde vamos a encontrar la motivación? El miedo no basta. Las pequeñas acciones individuales de reciclar, de ir más en bicicleta, son bien intencionadas, van en la buena dirección, pero tampoco bastan. Tenemos que hacer un cambio mucho más profundo. Y tendremos que hacerlo nosotros. No podemos esperar nada de los políticos. No se ponen de acuerdo en lo más sencillo. Tenemos que empujar también a los políticos. Tiene que ser un cambio colectivo y profundo, decidido, audaz. ¿Y dónde encontraremos la motivación para hacerlo? La podemos encontrar, por ejemplo, en reconocer que tenemos el derecho todos y cada uno de ser parte de ese cambio tan necesario. En la biosfera necesita otra mirada. Y una manera de hacer explícita esta nueva relación que podemos establecer a partir de hoy con el planeta es reconocer a la biosfera, a los componentes intrínsecos de la biosfera, entidad jurídica, sus derechos propios. La naturaleza no está a nuestro servicio. Tiene sus propios derechos. No son nuestros derechos. Son sus derechos. En este reconocimiento de la biosfera y de la naturaleza como entidad jurídica con derechos propios, no empezamos de cero. Ya tenemos buenos ejemplos. Hay jurisprudencia. Ecuador reconoce derechos propios a la naturaleza. Tres ríos en tres rincones del planeta, súper diferentes, completamente distintos, ya son reconocidos como entidad jurídica. El Guanganui en Nueva Zelanda. El Ganges en la India. El Atrato en Colombia. Tres ríos, tres situaciones, tres continentes, ya tienen entidad jurídica. Eso es un buen ejemplo de pensar diferente. Y de ahí en adelante. Cuando yo comencé a prepararme esta charla, realmente nunca pensé lo que le llegaríamos a hacer al planeta. No pude imaginármelo. Cuando yo empecé a prepararme esta charla, las cosas eran diferentes. También es verdad que yo era muy diferente. En aquel entonces, un biólogo estaba descubriendo muchas cosas que ahora son solo apreciables en los museos. No tenemos otros 30 años para preparar otra charla como esta. Tenemos apenas 10 para poner realmente en marcha un cambio de rumbo, que evite la colisión con nosotros mismos. Hoy quiero creer que seremos capaces de hacer ese rumbo y encontraremos la motivación para hacerlo. Porque vosotros, como yo, queremos seguir corriendo y recorriendo este magnífico planeta durante muchos años. Y sé, nos consta y sabemos bien seguro, que nadie puede hacer este viaje por sí mismo y solo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.